¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí les traigo otro video más de Ojea Motors y en este video vamos a hablar sobre algunos consejillos que me han pedido por medio del canal para decirles yo cuáles serían los consejos que yo les puedo dar para que su auto siempre esté ahorrando combustible, siempre esté trabajando bien y pues no estén pagando más de lo que deben en la llenada de combustible. ¿Por qué? Porque tu auto no ande trabajando bien y esté quemando más gasolina de lo normal. Entonces amigos, aquí los dejo con estos consejitos que pueden ser muy buenos a la hora de hacer el mantenimiento de tu auto y así puedas ahorrar combustible o tratar de ahorrar lo más que se pueda. Entonces aquí los dejo con el video amigos, espero les guste. Bueno amigos, una de las principales cosas que pueden estar haciendo que tu auto consuma un poquito más de lo normal en el combustible es que las llantas estén con baja presión, con bajo aire. Así que si tú traes tu auto es muy importante que lleves tu auto a una vulcanizadora, le chequen la presión de las llantas y que las cuatro llantas tengan la misma presión y además pues ayudaría al sistema de monitoreo de presión de las llantas de que no te prenda el foquito, ese foquito que sale en el tablero y pues también como les digo pues le va a ayudar a que guarden un poquito de combustible. Otro de los consejos que siempre pues he estado dando yo relacionado a que el carro pues siempre esté trabajando bien y pues que no haya un consumo de combustible en exceso, es siempre mantener el sensor que lee el flujo del aire hacia el motor que entra hacia el motor, este sensor lo debemos mantener siempre limpio y como se mantiene este sensor limpio se preguntarán ustedes, bueno principalmente hay que reemplazar constantemente lo que es el filtro del aire cuando hacen su mantenimiento o mínimo estarlo sopleteando con aire, con aire comprimido o aire con un compresor, estén sopleteando lo que es el filtro para que siempre se mantenga lo más limpio posible y que este sensor no se ensucie. También si ya el sensor se encuentra sucio y tú estás notando que tu vehículo está consumiendo más gasolina de lo normal, pues hay que comprar un limpiador como el que le sale en pantalla y esprayar lo que es este sensor por el lado de adentro. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo sería el proceso ese. Aquí tenemos otro sensor de MAF que le llaman sensor MAF, es lo mismo que este sensor que ven aquí este es un modelo más viejito pero es casi lo mismo. La manera que se tiene que limpiar son esos alambritos que ven ustedes adentro son los que se ensucian, esos alambritos que ven ahí en el orificio ese, son los que se limpian. Para eso se tiene que comprar un limpiador de sensor MAF, es como el que les aparece en pantalla. Esto lo encuentras en tiendas como Autoson o cualquier otra tienda que sea de autopartes. Se puede utilizar en algunos casos el famoso Carboclean, pero ya en modelos muy recientes, en autos modelos muy recientes son más delicados estos sensores y pues realmente no se recomienda que utilices lo que es el Carboclean sino utilizar el que es especialmente para limpiar sensores MAF, este que les aparece en pantalla. Y a la hora de limpiar simplemente le vas a poner a lo que es aquí pues el spray, vas a ponerle el tubito este que ven aquí y vas a sprayar unas dos o tres veces. No hay necesidad de llenar de la sustancia, de llenar de este limpiador lo que es el sensor. Unas dos o tres, unas sprayadas dos o tres veces y listo. Simplemente para limpiar lo que son esos dos alambritos que ven ahí, que son los que hacen que el carro mantenga lo que es la lectura de aire controlada y no sea la información que le mande este sensor a la computadora sea errónea y pues así el carro consuma más combustible de lo normal. Entonces ese sería otro de los consejos muy importantes amigos que debemos de tomar en cuenta a la hora de querer que nuestro auto ahorre combustible. Y bien amigos pues por último que ustedes han de decir bueno pues todos los sensores críticos todos los sensores pues tienen que ver con lo que es el consumo de combustible y si falla uno de ellos pues va a haber un alto consumo de combustible. Es cierto, entonces lo que debemos de hacer amigos es de vez en cuando pues tener un mínimo un lector de códigos o un escáner, escanear su auto y si les sale algún código de falla relacionado a alguno de los sensores críticos los sensores críticos vienen siendo principalmente el sensor MAF, el sensor de temperatura, el sensor de oxígeno, el sensor TPS todos esos sensores son sensores críticos, el sensor MAP también, sensor MAP, este es el sensor MAF esos son los sensores críticos, todos esos sensores pueden producir alto consumo de combustible así que es bueno que tu auto esté trabajando perfectamente bien de todos esos sensores para que no pues no haya un alto consumo de combustible así que pues es bueno escanear tu auto de vez en cuando si hay un código de falla pues repararlo, no dejarlo a la desidia porque eso va a traer que el motor empieza a generar más carbón de lo normal por dentro y tarde o temprano tengas que hacer una reparación costosa en tu vehículo entonces amigos estos serían los consejos útiles que puedes hacer en tu auto para que siempre mantengas un ahorro de combustible pues primordial para que tu auto pues esté trabajando perfectamente bien y pues así no tengas que hacer gastos innecesarios los dejo con el video, espero les haya gustado, hasta pronto y que Dios los bendiga